Les voy a contar una travesura que hizo uno de mis tres os El más chiquitito, el peque, Tiago A ver si la adivinan lo que hizo el enano este que es 3 Tiago, un día, le vino, bueno, la primera es que le vino el ratón Pérez Este, nada, se copó con el tema económico Entonces, yo le compré una alcancía Y él quería llenar la alcancía Bueno, la cuestión es que descubrió donde yo tenía guardada mi plata De mi mensualidad Y un día desapareció O sea, un gran vio en mi casa Con las personas que trabajan en casa, con las señoras Todos llorando Hasta que Tiago dijo, mamá, ¿esta es tu plata? Todos los billetes de 500 En un lugar adentro de un almohadón Que usaba un dinosaurio que él tiene para dormir